Reporte Marciano presenta Cris Miró, la primera vedette trans de Argentina. Eran los años 90, la Argentina todavía se estaba sacudiendo las cenizas de los años de la dictadura, engolosinada con el 1 a 1. Había funcionarios públicos luciendo mansiones imposibles en revistas junto a ricos y famosos. En ese clima de época emergió Cris Miró, la primera vedette trans que fue la obsesión de un país. Su paso televisivo es un muestrario de la pantalla chica de la década, de un sketch con Antonio Gazaya en el Palacio de la Risa a una entrevista con el insoportable que hacían José María Listorti y Diego Pérez en Videomatch. Hipnotizada por Tuzán en el show de Susana Jiménez y hablando de sus problemas de salud con Carmen Barbieri en Movete. El 1 de junio de 1999, Cris Miró moría a los 33 años por un linfoma, informaban los medios, pero por lo bajo se hablaba de VIH. La actriz había elegido no cargar con ese estigma, que estaba muy presente todavía en aquellos años y que aún continúa. Antes de Cris había estado Vanessa Shaw, también vedette y redescubierta por su lengua picante en las generaciones posteriores como panelista de Bendita y material viral de las redes. Después de Cris, llegó Florencia de la B, que pudo seguir abriendo puertas en la TV con su rol en la comedia Los Roldán y como conductora de La Pelu, y en estos últimos años desde Intrusos, además de su éxito en temporadas teatrales en giras por todo el país. Lizzie Tagliani, con su humor, pasó de ser una espectadora divertida en la tribuna del Bailando de Marcelo Tinelli a convertirse en una comediante convocante de la calle Corrientes, conductora radial de un ciclo en el prime time de las FM, animadora de formatos internacionales como Got Talent Argentina y ponerse al frente en La Peña de Morphe. En 2019, Cris apareció en fotografías de Gianni Mesticelli, tomadas por Renata Schussheim, junto a Alberto Olmedo, Luis Alberto Spinetta y Ringo Bonavena, entre otros. La muestra fue íconos argentinos en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Allí, Cris Miró aparece con el pecho al desnudo, sin prótesis todavía y el rostro de revista de moda internacional. En la imagen, la primera vedette trans que capturó el reconocimiento y el cariño del público, mira directamente a la cámara. Desafiante y hermosa, su presencia es inolvidable. Su memoria ha perdurado en el corazón de Argentina, pero gracias a la reciente serie de Flow, su legado está más presente que nunca. Ella y sus batallas continúan inspirando. Si necesitas ayuda o información, puedes comunicarte con la línea de salud, llamando al 0800-333-3444. Es anónima y confidencial. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.